¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Opina. En esta ocasión les voy a dar, obviamente, mi opinión en relación a que Iceborne es la única y última expansión de Monster Hunter World. En este video les quiero compartir mi visión con relación a lo que pienso sobre que este Iceborne sea la única y definitiva expansión de Monster Hunter World. Muchos han manifestado su opinión en la caja de comentarios y hoy quiero compartir mis pensamientos, mi reflexión en relación con este anuncio que realizó Rioso en una de las entrevistas a Game Informer. Pero primero veamos la visión histórica. Desde el primer Monster Hunter, en la época de la Playstation 2, siempre ha existido la idea, en los desarrolladores del juego, de expandir el juego base, o vanilla como se le llama en inglés, con una expansión que incluya más contenido y actualizando algunas mecánicas. En muchas expansiones hemos visto que se han agregado armas nuevas, por ejemplo, en el primer Monster Hunter después se agregó, por ejemplo, la Katana o las Duales. Estas expansiones eran denominadas G en Japón, y con otros nombres en occidente, como por ejemplo, Unite en la época del Monster Hunter Portable 2G, y como Ultimate en la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, no es una sorpresa que Capcom anuncie que Iceborne es la expansión definitiva de Monster Hunter World, ya que este sistema lo llevan haciendo durante muchos años. Siempre ha existido solo una expansión a las versiones originales, la única excepción ha sido el Monster Hunter Portable 3, que no tuvo ningún tipo de expansión, pero Capcom en el Monster Hunter 3G o Ultimate, incorporó a los enemigos nuevos del Portable 3, excepto al Amazoo. Capcom al lanzar Monster Hunter World, tenía un camino trazado. Una estrategia con el juego, y por supuesto una ruta de trabajo en su equipo desarrollador. No sabemos si las ventas del juego, que superan los 12 millones de unidades vendidas, y que se haya convertido en el juego más vendido de Capcom en su historia, hayan influido en este mapa de ruta. En lo personal pienso que no, que el mapa y planificación se respetó, a pesar de las extraordinarias ventas. En este sentido, Capcom, viendo los resultados de las ventas del juego, pudo haber tomado un nuevo camino, como por ejemplo que Monster Hunter World se convirtiera en un juego de servicio, o actualizable constantemente, a través de los años, siendo la expansión Iceborne la primera de muchas. Perfectamente podría haber tomado ese camino, ya que tenían el equipo y las herramientas para hacerlo, pero decidieron que no, que seguirían la planificación clásica de solo lanzar o realizar una expansión y moverse a un nuevo proyecto. No tengo dudas que después de las espectaculares ventas, hubo algún tipo de discusión dentro del equipo de Capcom y de los desarrolladores de Monster Hunter, de cómo continuar la franquicia, y que la decisión final fue tomada cuando estaban creando Iceborne, a mediados del 2018. Pero, ¿cuál es el nuevo proyecto? Al conocer que ya no habrá más expansiones, solo queda esperar el nuevo proyecto de la saga. Tokuda está trabajando en algo nuevo, según comentaron los desarrolladores a Game Informer. Él es el director de la saga principal, por lo que debe estar trabajando ya en Monster Hunter 6, o como sea que le llamen al siguiente proyecto. También mencionaron en el podcast de Game Informer que los desarrolladores no piensan cambiar de motor gráfico, por lo que el actual lo seguirán utilizando en el futuro, lo que hará que traer enemigos de War al nuevo proyecto sea mucho más sencillo. Como ha pasado en los últimos años, esto servirá para implementar nuevas ideas a la franquicia, nuevas mecánicas, nuevas historias y, por supuesto, nuevos tipos de armas, ya que en la quinta generación no se incluyó ninguna nueva. Y este es el fundamento principal del por qué ya no habrá más expansiones para War. El hecho de querer avanzar con la saga, probar nuevas ideas, crear nuevas mecánicas, como ha sido siempre a través de los años. El quedarse atrapado o de manos atadas con mecánicas que pueden o no haber resultado como ellos esperaban, iba a mantener a la saga estancada. Seguro que recibieron todo tipo de comentarios de los fans sobre los cambios que resultaron positivos y los que no, por lo que comenzar de nuevo en un proyecto les da una oportunidad para mejorar lo que hicieron mal y mantener lo que gustó a la comunidad. Realicemos ahora una reflexión general. Creo que empezar de nuevo un proyecto y no quedarse en War por mucho tiempo es lo que hace a la saga tan interesante para los que llevamos jugando muchos años, siempre innovando y probando nuevas mecánicas, tanto con el cazador como con los enemigos. Hay tantas cosas que se pueden hacer sin tener a War en las espaldas que seguramente los desarrolladores están muy motivados y emocionados creando este nuevo juego, el cual obviamente no conoceremos en qué plataforma estará disponible, pero si las ventas son un indicativo, seguramente estará en la siguiente generación de consolas en el año 2021. Si bien el modelo de juego de servicio o estar actualizando constantemente algo ya creado pueda tener un beneficio mayor para Capcom, creo que han privilegiado la historia de la serie y lo que esperan sus fans de toda la vida. Como todos ustedes saben, Monster Hunter Frontier cierra sus puertas a finales de año, por lo tanto muchas personas pensaban que Monster Hunter World se podría transformar en el nuevo Monster Hunter Frontier con actualizaciones constantes, pero eso no ha ocurrido, a no ser que hagan un nuevo juego online usando el motor gráfico de War, todavía no lo sabemos. Solo nos queda esperar, ¿qué nos mostrarán en el futuro este grupo de desarrolladores? ¿Qué nuevo continente, zona y bestias harán su aparición en esta saga, que bajo mis ojos posee un futuro muy prometedor? War, si algo hizo bien, fue darle vida a la saga, llevarla a muchas más personas, darla a conocer en el mundo, y gracias a esto Monster Hunter puede trazar un camino, un camino que se aprecia muy extenso y lleno de éxitos. ¿Qué opinan ustedes compañeros? ¿Creen que está bien que Capcom decida no realizar más expansiones de War y se centre en el nuevo proyecto? Espero sus comentarios aquí abajito del video. Me despido y que estén muy bien, cuídense. Adiós cazadores. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby!